¿Y si cuando una puerta se cierra resulta que se abren dos? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a un nuevo vídeo hablando del futuro de Franco Colapinto de la última opción que le queda al piloto argentino para seguir en la parrilla al menos en el año 2025 ¿Qué tal? Recordad que os podéis suscribir al canal, ¿vale? Para apoyarme y recordad que podéis hacer miembros si os gusta mucho mi contenido que les agradece muchísimo, lo digo ahora porque luego lo digo siempre al final de los vídeos y ya no os quedáis Mentira, la verdad que os quedáis mucho en los vídeos y es algo que os agradezco, es una estadística muy chula que tengo en el canal Pero vamos a hablar de actualidad de Fórmula 1, vamos a hablar del mercado de fichajes, ya nos queda poco que hablar del mercado de fichajes Solo queda este movimiento por dirimir, solo queda ese segundo hueco del RB, quién sabe si segundo hueco del Red Bull también Y después de la noticia de ayer de que Gabriel Bortoleto será la apuesta de Sauber para su coche, de Sauber y de Audi en el año 2026 En el lugar de Valtteri Bottas y de Wanjuzu, era una opción que evidentemente sonaba también para Franco Colapinte Sonaba para muchos pilotos de la parrilla, se llegó a hablar en su momento de Carlos Sainz, se llegó a hablar de Esteban Ocon Se ha llegado a hablar de Mick Schumacher, se ha llegado a hablar de Tepulcher, un poco tal Se ha hablado de muchísimos pilotos, finalmente Matías Binotto ha apostado por el joven brasileño Que es un piloto que tiene una pinta excelente, tenéis un vídeo ayer hablando de Gabriel Bortoleto Y tenéis un vídeo en Motorsport también hablando exactamente de quién es Gabriel Bortoleto Ya sabéis que en descripción tenéis mis vídeos también con la casa Motorsport Pero vamos a hablar de Franco Colapinto y de las opciones que se le abren Porque a Colapinto para mantenerse en la Fórmula 1 en 2025 solo le queda soñar con Red Bull Y lo bonito de poder soñar con Red Bull son los rumores, las noticias Incluso las cosas que hemos podido ver los aficionados desde casa Que le relacionan no solo con la estructura Red Bull Sino incluso con la posibilidad de poder fichar por Red Bull, no por RB Vale, recordemos, RB, equipo B, Red Bull, equipo A Vale, entiendo que el nombre no ayuda mucho El año que viene parece que se lo van a cambiar ya oficialmente a Racing Bulls Creo que va a ser peor, vale, creo que se va a confundir todavía más Pero no pasa nada La noticia, bueno, noticia, el rumor, vale, porque recordemos que esto es un rumor Es que Red Bull podría ofrecerle directamente a Franco Colapinto La posibilidad de subirse al lado de Max Verstappen al Red Bull Vale, estos rumores están alimentados también por las imágenes que vimos el otro día En Brasil de Christian Horner entrando al box de Williams, vale Muy gracioso James Bowles, dijo que no, si es que hemos estrenado un patrocinio con un café Y vino a probarlo y que estaba riquísimo Muy gracioso James Bowles, de verdad, me cae muy bien este hombre Pero evidentemente dudo mucho que fuera eso, vale Estaría muy gracioso, sería muy gracioso que realmente Christian Horner solo quisiera ir a por el café Que realmente dijera, es que me han dicho que está increíble ese café, vamos a probarlo Pero por lo que sea, me vais a permitir dudar de que fuera a por café, ¿no? Christian Horner fue y aquí empezaron a dispararse rumores, vale Pero yo voy a coger los que tienen sentido Porque hay varios, está el de Carlos Sainz fichado por Red Bull y con la pinto se queda en Williams O el de con la pinto a Red Bull, vale Yo os voy a explicar por qué, aunque en su momento os dije que Carlos Sainz era un piloto que tenía muchísimo sentido Para encajar en la estructura de Red Bull y un piloto ideal para el equipo de Red Bull al lado de Max Verstappen Os voy a explicar por qué ahora no va a pasar eso O por qué estoy prácticamente convencido de que esto no va a suceder Porque Carlos Sainz acaba de fichar por Williams hace dos meses Y dirá, bueno, los contratos se pueden romper en Fórmula 1 Sí, pero un gran político como Christian Horner Un tío que está en una lucha interna de poder en el propio equipo de Red Bull Sabemos la que monta en Red Bull Si ahora fuera a Williams a romper el contrato de Carlos Sainz Demostraría un error Porque Carlos Sainz era un piloto que tenían libre y disponible hace dos meses Lo tenían completamente gratis desde febrero la opción de incorporar a Carlos Sainz a su equipo Si tú ahora, porque has visto que Checo Pérez no te está dando el nivel que esperabas O porque no te está convenciendo de lo que tienes detrás Cosa que también me extrañaría Ahora lo hablamos Vas a por Carlos Sainz estar reconociendo tu error de no haberle fichado antes Porque lo que te cuesta romper el contrato de Williams Es un dinero que te podías haber ahorrado Si hubieras apostado por Carlos Sainz En junio O en julio Que estaba libre y todavía no había firmado con el equipo Williams Entonces, aunque probablemente Christian Horner por dentro pueda estar pensando La verdad que tendría que fichar a Carlos Sainz Dudo mucho que lo vaya a hacer Porque sería reconocer En un momento en el que su poder interno en Red Bull está más cuestionado que nunca Un error Y creo que Christian Horner es muy inteligente Y sabe que esa apuesta le haría perder reputación dentro de la estructura de Red Bull Y estallaría más la guerra interna aún, ¿vale? Entonces, esa es la razón por la que creo que No se va a romper este contrato de Carlos Sainz con Williams para fichar por Red Bull No creo que Christian Horner quiera esto Me creo más, aunque sea un piloto de menos garantías Porque lleva mucho menos tiempo en Fórmula 1 Y muchas menos carreras Que vayan directamente a por Franco Colapinto Porque al menos lo puede justificar como una gran irrupción en la parrilla Que sin duda ha sido Y como una gran proyección a futuro Eso puedes hacerlo Pero si tú vas a por Carlos Sainz Si tú quieres fichar a Carlos Sainz Estás reconociendo que hace tres meses lo tenía gratis Y ahora no, vas a pagar por ello O sea, sería un movimiento, no sé si me entendéis Sería un movimiento bastante torpe por parte de Christian Horner Y Christian Horner no lo ve un tío haciendo movimientos torpes, ¿vale? No digo que sea torpe fichar a Carlos Sainz Digo que sería torpe el error de no haberlo fichado antes Y a nivel político creo que le podría costar mucho Entonces, dudo mucho que esto vaya a pasar Creo que Carlos Sainz, aunque nada me gustaría más que realmente fichar a por Red Bull Va a cumplir al menos un año de ese contrato con el equipo de Williams Entonces, las opciones de Red Bull son Franco Corapinto, parece ser Y por supuesto, yo es que no me puedo olvidar Y no podemos olvidarnos de lo bien que lo está haciendo Liam Lawson Liam Lawson nos ha podido caer mejor o peor a los aficionados hispanohablantes a la Fórmula 1 Por su actitud en pista Por sus enfrentamientos contra pilotos hispanos Al límite del reglamento A veces sobrepasándolo incluso Pero hay algo que no se le puede reprochar a Liam Lawson En estas carreras que lleva en Fórmula en 2024 Que es rendimiento, nivel e incluso resultados ¿Vale? De tres carreras, esta comparativa es un poco dura Pero de tres carreras Ha quedado en dos por delante de Checo Pérez Y ha conseguido puntos en dos y Checo Pérez solo en una ¿Vale? Quiero decir, con un RB O sea, lo que está haciendo Liam Lawson Se valora mucho Corapinto Y yo lo valoro muchísimo Lo valoro incluso más Porque no estaba dentro de los entrenamientos Ni tenía experiencia previa del año 2023 Como si tiene Lawson Pero lo que está haciendo Lawson es Muy, muy, muy positivo Lo que está haciendo Lawson es Un trabajo espectacular Para mí En estas tres carreras que lleva Y el otro día en Brasil Creo que Se consagró un poco Porque Él y su no da cuidado Su no también lo hizo espectacular Lo hicieron muy bien los dos RB Pero en el caso de Lawson Tuvo mérito que era Fue el único rookie que no cometió ningún error A Berman le dimos cometer varios errores Y a Corapinto, por desgracia, le dimos chocarse en clasificación Y chocarse en carrera No pasa nada No dinamita la carrera de ninguno de los dos Pero Es verdad que de los tres rookies de la temporada El que mejor parado salió Fue Liam Lawson, sin duda En el Gran Premio de Brasil Entonces Todo esto Unido al rendimiento de Checo Pérez Del que hemos hablado muchas veces Y que De los tres Al que más fuera veo ¿Vale? Veo más posible ahora mismo Que en Red Bull 2025 Estén Lawson O Corapinto A que esté el propio Checo Por mucho que sea que tiene contrato Pero bueno Esto une que Esto va a provocar Que haya cambios Por eso siento que va a haber cambios Y hay muchos pilotos Pelándose por él Entonces Circunstancias que pueden suceder Si a Franco Colapinto Le ofrecen realmente el hueco del Red Bull Evidentemente Franco Colapinto Esto es algo que he leído en redes sociales Tiene que aceptarlo Da igual que no esté todavía preparado Da igual que sea muy joven Da igual que la presión sea enorme Si te dan a elegir Entre poder conducir un Red Bull O un RB Tienes que ir al Red Bull Porque si tú eliges ir a RB Pensando que vas a tener menos presión Vas a tener la misma Y un coche peor ¿Vale? No vas a estar comparado con Verstappen Que es la mayor bestia de la parrilla Pero vas a tener la presión similar Y puedes terminar fuera de la Fórmula 1 Tienes que apostar siempre Por el asiento más competitivo ¿Vale? Eso es algo que he leído mucho ¿No? De bueno Colapinto sería más inteligente Si va a RB y tal No, no, no Colapinto Como cualquier piloto de Fórmula 1 Tiene que decir que sí Al coche más rápido de la parrilla Siempre y cuando se lo ofrezcan Y en este caso Entre un RB y un Red Bull No hay duda de cuál es más rápido Que luego te gana Verstappen Ya tendrá tiempo en Red Bull De si te gana Verstappen A lo mejor bajarte RB Pero de primeras Tú tienes que fichar Por el mejor equipo que te ofrezcan En el caso de que le ofrezcan Las dos cosas Si le ofrecen solo RB Evidentemente A pesar de que Williams Está muy bien Y James Bowles Le ha dado mucha confianza Y confían en él Y todo lo que queráis Quedarte en Williams De tercer piloto Es siempre peor opción Que estar de piloto titular En Fórmula 1 Por muy bien Que te hayan tratado en Williams Por muy bien Que te hayan dado la oportunidad Por muy bien Que por muchas posibilidades De que Albon o Carlos Sainz Pudieran salir para 2026 Más vale a ciento hermano Que ciento volando O algo así Un refrán con pájaros Que se hizo en España No tiene que ver Pero bueno me entendéis Tienes que correr siempre En Fórmula 1 Solamente puedes rechazarle Una oferta de un equipo De Fórmula 1 Si tienes otra De un equipo de Fórmula 1 De piloto titular Nunca por ser tercer piloto De tal Entiendo que Da miedo Y seguramente Franco Colapito Tendría que romper El contrato con Williams Para unirse a la familia Red Bull Pero es algo que Que si tiene la posibilidad Debería hacer Y la pregunta es ¿Qué le ofrecerán A Franco Colapito Si es que le ofrecen algo? Al final todo esto Son rumores infundados Yo creo que hay razones Para creer en estos rumores ¿Vale? Pues la cosa es que va a depender Evidentemente De Lawson y de Checo Pérez Creo que si Checo Pérez Sigue con muestras De sus últimas carreras No va a tener hueco En la parrilla De hecho ya no lo va a tener Ni en Sauber Que era una de las opciones Que yo me había planteado a veces Y a ver si Sauber Se está esperando Porque cree que puede fichar a Checo Pues no Han fichado a Gabriel Portoleto Depende del nivel de Lawson Red Bull apostará por uno O por otro Para el equipo A Y quizá de manera indirecta Tanto Colapinto Como Lawson Se están jugando En estas tres últimas carreras De la temporada Quien cuenta con la confianza De ocupar el Red Bull Y quien cuenta con la confianza De ocupar el RB Pero a la vez tenemos en F2 A Isaac Hadjar Que puede ganar el campeonato de F2 Y debería ser Un piloto de RB Es muy complicado Yo por eso desde que Empezó a salir el rumor De Colapinto Me pareció extraño Pero puedo entender Que Red Bull Quiera un poco de garantías El año que viene Sobre todo si ve Que su coche No va a ser tan dominante Como a inicio de 2024 O la temporada 2023 Que necesita un piloto Que le dé resultados Desde el principio Y a lo mejor ahí Apuesta por Tener a Lawson O a Colapinto Porque están rindiendo bien Y en lugar de subir Al equipo B A RB A Hadjar Sin experiencia Prefiere subir A alguien como Colapinto O dejar a Lawson ¿Vale? No sé cuál de las dos Va a suceder Sé Que algo va a suceder En estos asientos Son los que quedan disponibles Y algo va a pasar Para empezar Recordemos Para 2025 No hay ningún piloto Confirmado en el hueco de RB ¿Vale? La situación actual es Verstappen con contrato Checo Pérez con contrato Hasta 2026 Y Yuki Sonoda con contrato Hasta 2025 Si no recuerdo mal Ese juego Lawson tiene contrato Hasta final de 2024 Se lo hicieron Solo para suplir a Ricciardo ¿Vale? Franco Colapinto Evidentemente Está de aquí Hasta final de 2024 Ya lo sabemos todos Iba a decir Que si Lawson Lo hace muy mal Seguramente Si que ventan a Colapinto En su lugar Pero no veo el escenario De que Lawson Lo haga muy mal Entonces A Colapinto Ahora mismo Le queda Soñar Con que Checo Pérez Siga rindiendo Como está rindiendo Hasta ahora Que es más bien regular Y que Red Bull Decida O subir a Lawson Al equipo Red Bull Que quizás sería lo lógico Porque es su piloto De cantera ¿Vale? O para convencer A Franco Colapinto De romper un contacto Con Williams Que realmente puede Puede ser difícil Darle la opción Del Red Bull Directamente a Franco Colapinto Porque a lo mejor Franco Colapinto Yo no lo haría En su lugar Pero podría entender Que a lo mejor Franco Colapinto Si le dicen Tienes que romper Tu contacto con Williams Y venir a mi equipo B Dude ¿No? Dude y diga Hostia pues no me parece Una gran oferta Pero si le dices Rompe tu contacto con Williams Para venir a Red Bull Difícilmente te va a decir Que no Entonces aquí va a estar El duelo Yo creo De prese hueco En 2025 Entre Colapinto Y Liam Lawson Creo que vamos a tener Tres carreras Muy intensas Entre Lawson Y Pérez Esto lo estamos viendo ya Y entre Lawson Y Colapinto Cuando coincidan en pista Y sinceramente No me atrevo A apostar Por quien Va a quedarse En Formula 1 En el año 2025 Creo que Lawson Va a estar En Formula 1 En 2025 ¿Vale? Si o si No vería manera Justificable De que Liam Lawson No estuviera en 2025 En Formula 1 Falta por ver Si estará En RB O en Red Bull Si está en RB Me extrañaría Que Checo Pérez Se quedara Me extrañaría De verdad Me parecería raro Entonces veo antes A Colapinto En ese asiento Que Red Bull Apueste por Colapinto Que que se quede Checo Pérez Yo por desgracia De Checo Pérez He hablado mucho Este año Pero Lo veo muy fuera Lo veo muy fuera Tanto mentalmente Como Físicamente Él dice que no Que va a cumplir su contrato Que sigue el año que viene Yo recuerdo A Ricciardo Diciendo en 2022 Que él iba a seguir Con su contrato De McLaren Hasta 2023 También Me temo que La decisión De quedarse o no En Formula 1 Ya no está En las manos De Checo Un día Analizamos Si queréis Cuando suceda noticia O no De por qué Pero Pero Me temo que no Entonces Me queda preguntaros A vosotros Amigos argentinos Que veis estos vídeos Y que estáis enganchándose A la Formula 1 Esta competición es así No solamente El rendimiento deportivo Te da el asiento Hay muchísimos factores Y Colapinto Tiene Argumentos deportivos Para quedarse en la parrilla En 2025 Tiene argumentos económicos Incluso Para quedarse en la parrilla También Tiene muchos patrocinadores Pero Este mundo Funciona Funciona así Es un poquito cruel A veces Bienvenidos Sin duda A los que estéis atando ahora O los que sabéis esto siempre Pues que os voy a explicar Yo que no sepáis Pero Os quiero preguntar A vosotros Yo personalmente Si me preguntáis Yo me gustaría mucho Ver a Colapinto en Red Bull Creo que es un piloto que Aunque es muy pronto Y es muy temprano Y es un poco arriesgado Sin duda Me apetece Verle en un equipo competitivo Viendo lo que ha hecho Con un Williams Me apetece Verle en un equipo competitivo Pero también os digo Me parecería igual de justo Que ese asiento de Red Bull Se lo pudieran ofrecer a Lawson No lo sé Lo que sí me gustaría Es ver a Colapinto En Fórmula 1 en 2025 Creo que tampoco pasaría nada Para el futuro de Franco Colapinto Si se queda En Williams en 2025 Como tercer piloto Creo que no le afectaría Negativamente a un posible futuro En Fórmula 1 Y que en 2026 Se le podrían abrir Nuevos escenarios Pero si yo fuera Si yo fuera Colapinto Buscaría estar ya en la parrilla Para el año que viene Y solo le queda Lo que hacíamos Soñar con Red Bull Nada más amigos Recordad Dejad un comentario Por supuesto Que opináis Donde os gustaría ver a Colapinto Donde os gustaría ver a Lawson Que creéis que pasará con Pérez Porque claro Pérez Se hablaba Esto ya es rumorología pura A lo mejor Red Bull Se queda con Checo Pérez Pero como embajador Dudo mucho que Checo Aceptara eso Aceptara quedarse como embajador Lo dudo muchísimo No lo sé Ya veremos que pasa Pero bueno Decidme Que creéis que va a pasar Que pasará con Checo Que pasará con Lawson Que pasará con Colapinto No ha hablado mucho de Sunoda Sunoda va a tener un test En Abu Dhabi con Red Bull Vale por fin Después de 4 años Que no lo ha tenido todavía Lo hizo muy bien en Brasil Yuki Sunoda Pero Por lo que sea No lo veo Es otra opción Podría ser No lo he contemplado aquí Pero podría ser un Sunoda En Red Bull Y Lawson Colapinto como pareja De RB Y ver quién de los dos Es mejor Y tener como a los tres Siempre dudando De quién está en cada asiento Lo veo más raro Lo vería más raro Porque si a Sunoda No le han dado la oportunidad En 4 años Creo que tampoco Ha tirado la puerta abajo Esta temporada Vale Pero Os pregunto En comentarios Que creéis que va a suceder Y suscribiros al canal Vale para apoyar Y muchísimas gracias Gracias a todos Por verme Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!